¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video podcast. Les quiero hablar de dos o tres temas de estas últimas horas. Tal es la reacción, temas que están calientes, evidentemente, y que siempre generan nuevas oportunidades informativas de analizarlos, pero sobre todo, como en este caso, mi punto de vista breve. Uno de esos casos es el que para mí es más importante. El hecho de que Elván Rodríguez, a través de una de sus cuentas en redes sociales, confirmó que el Gallo Estrada activó la cláusula de revancha, y habrá revancha, y aparentemente será en el mes de diciembre. Ya les voy a hablar de sus consecuencias, sobre todo, lo que esto significa para la división. No el aspecto boxístico, porque debemos esperar un poco a ver qué es lo que se sabe de la preparación del Gallo. Lo otro es esa supuesta guerra que se ha dado de manera mediática entre Canelo Álvarez y Turkel Ayşik, que lo acusó de tenerle miedo a Benavides y a Crawford. Lo de Benavides sabemos que sí, hay miedo, pero lo de Crawford es un verdadero disparate, un cuento de camino, ya se los comento. Y también les tengo que comentar algo de la preocupación que se nota a nivel de la organización de Canelo Promotion en el posible fracaso de su pelea contra Edgar Berlanga. No hay manera de levantar el interés entre la fanaticada, por el contrario, ha habido mucho rechazo al rival elegido por Canelo Álvarez, y eso se puede traducir en malas ventas y pérdidas de dinero. También les tengo que hablar sobre ese tema. Pero el más importante, quiero que sean puntos de vista breves esta vez, el más importante es el de Elván Rodríguez y el Gallo Estrada. Que haya revancha es esperada por muchos. Hay quienes tienen una fe ciega en que el Gallo Estrada puede revertir la película. O sea, poder vencer a un rival que no solo lo noqueó, sino que demostró una enorme superioridad en el cuadrilátero, y además de las diferencias físicas de poder y las boxísticas, existe la posibilidad de que se repita su derrote, que pueda ser lapidaria, en el sentido de que sería el fin de la carrera del Gallo. Claro, él tiene confianza de acuerdo a lo que dijo. Después de que iba a volver más fuerte, no se había tenido oportunidad de prepararse de la manera correspondiente, va a corregir errores y va a demostrar que puede vencer a Elván Rodríguez. Él lo mandó a la lona, ¿es verdad? Con uno de sus golpes, señal de que también allí hay un poder escondido y que pueda también cambiar la película. Uno lo duda, evidentemente. Pero es el Gallo, es una de las figuras más importantes de los últimos años del boxeo mexicano, y siempre hay que esperar que dé más de aquello que haya dado en alguna de sus peleas anteriores. La memoria está activa, entonces hay que esperar esa pelea con mucha expectativa. Esa es la novedad. Lo importante son las consecuencias inmediatas de esa novedad, y es el hecho de que cambia, congela lo que nosotros esperábamos en esta división, que serían cruces importantes, como podía ser el caso de que Elván Rodríguez fuera directamente contra Kosei Tanaka o directamente contra Fernando El Puma Martínez, que es el doble campeón. Al punto de que Luis de Cubas, que parece tener algún tipo de negocio en conjunto, como que firmaron algún tipo de acuerdo con el chino Maidana, hizo la gestión para una pelea unificatoria con Eddie Herr, de Machu Run, y Herr se mostró dispuesto a que esa pelea se dé, pero dependían un poco de esto mismo, de la revancha. Si no había revancha, iban a llevar adelante esa pelea que sería por tres títulos. Todo eso ya cae, y la posible pelea contra el Puma Martínez quedaría para el próximo año. Aclaro de que si bien estuvo sonando por allí como que el Puma Martínez se pondría bajo una suerte de dirección, de asociación con PBC, no es tan así. PBC no tiene nadie en 115 libras, pero sí parece, eso es lo que está sonando, de que hay un acuerdo allí entre el chino Maidana y Luis de Cubas para copromocionar lo que viene en la carrera del Puma Martínez, y el inicio de ese acuerdo fue esa gestión que realizó Luis de Cubas con Eddie Herr, pero esa posibilidad, repito, se cae este año, no habrá pelea entre el Puma y el Van Rodríguez, por lo tanto, hay que esperar que enderecen rumbo a una posible pelea con Kosei Tanaka, allá en Japón, un Tanaka que no pudo pelear contra el Titán Rodríguez, recuerden ustedes que el Titán se pasó como en no sé cuántas libras, creo que eran como 6 libras que se pasó, no hubo pelea, y Kosei Tanaka sigue siendo campeón y estarían, en cualquier momento se podrían desatar conversaciones para una unificación del Puma contra Kosei Tanaka, lo cual también sería un peleón, pero de eso no hay ninguna novedad. Tampoco hay alguna novedad sobre lo que pueda pasar con Chocolatito González, se hablaba de que su interés era ir a pelear contra Kosei Tanaka, pero desde mi punto de vista, Chocolatito, es posible que tenga problemas con el peso para dar las 115 libras y no tenga más remedio que seguir insistiendo en 118, donde ha demostrado que evidentemente no es su peso y allí puede tener problemas en caso de enfrente a rivales de primer nivel. No este barrera que enfrentó, sino enfrente a algún rival de primer nivel puede tener problemas, por eso quizás las dudas de lo poco que se sabe de Chocolatito es que tiene dificultades para ir a 118 por su propio tamaño y tiene dificultades para ajustar por su edad para poder pelear en 115. También estamos a la expectativa a ver qué es lo que se sabe de Chocolatito, pero esta noticia de que el Van va a pelear la revancha contra el Gallo Estrada congela lo que estábamos esperando para este 2024. Ahora, con respecto a Turkel Ayşik, de las cosas trascendentes que se han dado es esa insistencia en que él es la cara del boxeo, algo que está impulsando él en su relato. Lo han visto ustedes que él sale por esas costumbres árabes de la mano de quienes están con él y todo y hay una suerte de trato reverencial hacia Turkel Ayşik que, insisto, es apenas un intermediario entre el dinero árabe y lo que está sucediendo aquí. Yo estuve una conversación en estas últimas horas con gente de boxeo y me preguntaban una opinión sobre lo que está sucediendo con Turkel Ayşik y me decían porque hay un poco de, digamos, en un sector le están tendiendo la alfombra roja por el dinero que está poniendo y lo que está prometiendo a Turkel Ayşik. Por el otro lado hay molestia. Hay mucha molestia por su irrupción y sus métodos en el boxeo de primer nivel, la manera en la que se está manejando y una de las cosas que yo alegué fue que lo que está haciendo Turkel Ayşik no es, digamos, posicionarse como la cara del boxeo. Lo que está vendiendo la cara del boxeo es para que toda esa gente que lo está reverenciando haga lo que está haciendo porque eso lo está potenciando dentro de Arabia por sus ambiciones personales supongo y por el hecho de que al ser un funcionario de alto rango todo esto son méritos que después se puede emplear frente a la familia real para ascender en la escala y seguir creciendo y alcanzar digamos una posición más privilegiada dentro del esquema de mando allí en Arabia. Yo supongo que viene por ahí porque es un absurdo que se esté posicionando como la cara del boxeo y haya quien compre ese cuento e incluso lo aplauda. De ahí entonces a que lo que en mi punto de vista al menos uno piensa y reflexiona sobre eso es que lo que él está haciendo no es tratando de impulsar digamos su rostro para que lo reconozcan como la cara sino que está haciendo méritos para posicionarse de mejor manera allí en en la nomenclatura árabe de mando en un país que sabemos cómo funciona todo eso. Eso por el lado digamos esa es una de las novedades. La otra esa confrontación que él tiene con Canelo Álvarez lo más importante que salió en una de sus declaraciones fue el hecho de que él a Canelo le dice de que él hace peleas donde van mejores contra mejores y lo acusa Canelo de tenerle miedo a Benavides lo cual no dijo nada que no fuera cierto pero también le dice que también le tiene miedo a Crawford eso en primer lugar es un disparate y en segundo lugar lo que hace es ratificar que lo que siempre quisieron fue poder hacer esto de lograr que Canelo se negara a pelear con Crawford como debía negarse para utilizarlo como que le tiene miedo a Crawford y poder vender el fin de la carrera de Crawford como aquel que también Canelo le tuvo miedo en realidad el tema de Crawford con Canelo sería un disparate para el mexicano asumir esa pelea por más que le pague porque estamos hablando de un hombre que suben de 147 libras no se la iba a perdonar nadie porque si gana le ganó un 147 al que pudo lastimar e incluso dejarlo con secuelas graves en una pelea por la diferencia de peso y todo lo que ustedes saben máximo después de lo que vimos contra Madrimov pero si Canelo acepta esa pelea imaginen ustedes a un hombre que correría el doble de lo que corrió Erislandi Lara moviéndose por el cuadrilátero Canelo con sus pies planos allí buscándolo cansándose tirando golpes al aire una pelea sonsa aburrida que no iba a dejar nada y un Terence Crawford haciendo lo que sabe hacer moviéndose con velocidad entrando saliendo golpeando de lejos sin lastimar pero llenando los ojos de los jueces y por ahí le dan la pelea se imaginan una derrota de Canelo en esas circunstancias ya en el final de su carrera sería tan humillante que inclusive habría fila de gente para afirmar que no le dieran el salón el salón de la fama entonces por ese lado era una pelea imposible que nunca iba a suceder pero necesitaban venderla para poder vender a Crawford y esto que hace que está haciendo ahora Turkel Ayik es una muestra de eso fue una estrategia comercial no más que eso un verdadero cuento de camino que lo han traído hasta donde ha podido llegar pero claro todo esto está perjudicando lo que ya está perjudicado en Canelo Álvarez y esa es la otra novedad y es el hecho de que hay preocupación con el posible fracaso de su pelea contra Edgar Berlanga Berlanga jala muy poco ellos dicen de que es Puerto Rico contra México pero hay un consenso general de que es un rival elegido incluso el propio Canelo Álvarez dijo que necesito 20 como tú para que me ganen que los golpes tuyos son capaz que mi hijo pega más fuerte y en ese invento de cambio de promoción que han hecho simplemente están asumiendo la imagen de que va contra un rival demasiado débil un rival al cual le va a ganar en el momento que quiera durante la pelea y eso ahuyenta cualquier interés en la pelea porque lo que ocurrió en estas últimas horas eso que ustedes vieron en la primera conferencia fue todo caballeresco en la segunda desataron allí insultos apareció nuevamente Keile Plant que se presta para eso ya cansa un poco lo de Plant a todos los lugares que va a armar problemas termina allí con el personal de seguridad metiéndose entre medio le encanta todo eso y allí gritó después se abrazó con Canelo armaron todo un show que fue bastante grotesco y que es un parece un manotazo de ahogado parece un acto de desesperación ante la perspectiva de los números negativos de una pelea que muy poca gente quiere porque en realidad esa pelea la fanaticada no la quiere y para colmo en la misma noche tienen un evento muy importante de la UFC que también para colmo tiene ahora ya son cerca de 20 millones de inversiones solamente en promoción de Turkel Ayik para que ese evento no fracase y fundamentalmente fracase el evento de Canelo Álvarez que también para colmo están dando una muy mala lista de peleas de respaldo empezando por la principal de respaldo esa absurda pelea entre Erislandi Lara y Dani García un Dani García que ha peleado creo que una sola vez en los últimos cuatro años debutando en 160 libras con un Lara que ya está fuera del boxeo que ganó ese título de regalo y que la Asociación Mundial de Boxeo lo mantiene allí y va como la principal pelea de respaldo que a nadie absolutamente a nadie le interesa todo eso va a conspirar contra un evento que ya de por sí el rival que le han elegido a Canelo Álvarez que ha elegido Canelo Álvarez podría ser un buen rival en otras circunstancias pero tomando en cuenta que esquivó la pelea que todo el mundo le exigía y que obligatoriamente debió asumir por cuenta propia sin esperar el Consejo Mundial de Boxeo que fue contra David Benavides es una invitación al fracaso y creo que lo están viendo que no hay interés y por eso armaron ese espectáculo grotesco allí de que se pelean se insultaron se dijeron un montón de cosas que son todo inventos pero definitivamente es también uno de los métodos que se utiliza para tratar de vender este tipo de peleas el punto es que hay preocupación y esa preocupación en que pueda fracasar la pelea de Canelo Barlanga está plenamente justificada México tierra siempre cada Ukrainian se identifica super la pelea de potential en la juventud y esto es realmente que nos ayudó y esto ha pasado la pelea de Castpatrón y esto gente exactamente el 보시면 abajo